de la vida política en esta en este nuevo marco legal ya se contempla esta equidad de género, esta igualdad en la posición de 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 escaños para las mujeres y los hombres. Por ley ya. Sí. Pero estamos viendo por ejemplo es una pena que que no lo impongan en este en las gubernaturas. Ahí es un candidato y pues ahora sí hay puros hombres, puro club de toby en el de gubernatura. Ya se inscribieron las plataformas y de las coaliciones para las diputaciones. Sin embargo aún no han puesto nombres. Pero tienen que ir muy bien marcadas las posiciones de mujeres. Si no les pueden regresar las diputaciones, caérselas las diputaciones. Entonces eso ya es un requisito que ya lo saben. Que nosotros quienes me digo me incluyo, soy a lo mejor la última de las mujeres que lucha por la equidad de género en este país, pero lo digo por las compañeras tanto de las periodistas en México como de las asociaciones civiles que han luchado para que entren las mujeres. Y hemos visto que el hecho de que se garantice el 50 por ciento no quiere decir que quienes van a estar ahí vayan a luchar por los derechos de las mujeres. Porque no se ha invertido en la capacitación tanto para hombres y mujeres para que las mujeres tengan el perfil adecuado para poder luchar por los derechos de las mujeres. ¿Qué digo con esto? En los partidos políticos está destinado el cinco por ciento de su presupuesto para la capacitación de mujeres. ¿Y qué hacían los partidos políticos antes? Utilizaban, pedían ese cinco por ciento de capacitación y lo ocupaban para otra cosa, menos para capacitar a mujeres. Se estuvo muy pendiente, ahorita lo tienen que utilizar para la capacitación de mujeres. Yo a un día me dices que si hacemos capacitación a las mujeres, es cierto, sí hacen, pero también tienen que capacitar a los hombres en el sentido de que tienen que tener equidad las mujeres dentro de sus hogares para que ellas puedan participar en política, porque no es lo mismo que le digas a una mujer si vente a una reunión, te vamos a capacitar políticamente cuando tiene hijos. Pero si le dicen al marido, sabes que tu mujer quiere participar, tú tienes que apoyarla y hacerte cargo de la educación de tus hijos en la casa, en la escuela, tienes que ir y hacerte cargo de la educación para que tu esposa, tu mujer, hija, mamá, pueda participar plenamente al cincuenta, al cien por ciento como lo hacen los hombres, porque muchos critican, es que las mujeres no participan, no, quieren participar pero no les dan las condiciones adecuadas ni la capacitación adecuada para que pueda ser, pero lo que te digo, no tiene que ser nada más para las mujeres, tiene que ser para los hombres, y tienen que hacerles hacer ver que tienen la misma capacidad para tomar decisiones, para impulsar leyes, para ayudar a su comunidad, que ellos, siempre y cuando tengan las posibilidades de que puedan compartir el trabajo en el hogar, compartir la posibilidad de que puedan ir a la escuela. Entonces, falta muchísimo para que podamos llegar a ver mujeres en el cincuenta por ciento capacitadas para luchar por sus propias mujeres, porque todavía traen esquemas paternalistas muy fuertes y muy arraigados. ¿Qué pasa si no se observa el cumplimiento de esta ley durante un proceso electoral? Se pueden caer las candidaturas, simplemente les hacen, los obligan. A reponer el proceso. No, no reponer el proceso, ni siquiera les dan la inscripción, sino van como debe ser. Hay rechazo. De la solicitud. Así es, es una obligación legal que ya no pueden soslayar. Y además, tienen que ir con suplentes mujeres para evitar el llamado del caso de las juanitas. Así es. Hacia mujer propietaria y mujer suplente. Si no, simplemente no las registran y pueden llegar a perder y no tener candidatos en ese distrito. El tema de los pueblos indígenas es otro tema también pendiente dentro de esta ley. Sí, por supuesto, y en el caso de Oaxaca es prioritario porque son 419 municipios, 18 municipios los que están participando en el hoy llamado sistema normativo de elección interna. Pero el problema es la injerencia de los propios partidos. Siguen metiendo la mano. La cosmovisión indígena es muy clara porque se educa a los niños desde la primera infancia en el servicio y en el respeto. Lo que para los habitantes de las ciudades en el ámbito urbano y para los mestizos no es muy fácil de entender. Tienen que iniciar como acólitos en el ámbito religioso y como topiles en el ámbito ciudadano, cívico, civil, hasta llegar a ser principales como sacristán o como presidente municipal. Basado, insisto, en el servicio y en el respeto. Y eso trae consigo una visión diferente de trabajo comunitario, de respeto a la naturaleza, de participación en los trabajos de la comunidad. Todavía no se entiende y genera gran escándalo local y nacional que en las comunidades se sancione a quien no cumple con el tequio. Bueno, esas son las normas. Como también el que una mujer quiera participar. Exacto. Porque ahí también tenemos inequidad. Por supuesto. Porque no les reconoce, por ejemplo, las mujeres quienes preparan las comidas. Así es. Quienes están al pendiente de que todos están listas. De las asambleas. Exacto. Y entonces nada más les reconocen la participación como autopil, como autoridad y toda la participación femenina. Entonces cuando quieren acceder a un cargo no se los quieren reconocer. Así es. Entonces falta trabajar mucho también. Hay que perfeccionar esos esquemas. Tienen muchas cosas positivas. Incluso yo me atrevería a decir que más de los esquemas occidentales donde los mueve la corrupción, la complicidad, el lucro, las mafias familiares que llegan y se enquistan en el poder en todos los partidos. Porque no hay uno solo que se salve. Así es. Entonces sí necesitamos consolidar la transición a la democracia para llegar a la normalidad democrática. Pero la piedra de toque, el gran detonante es la participación vía la concientización. En el sentido de que por conveniencia, por interés personal, familiar, necesito conocer y defender mis derechos. De lo contrario, la democracia no se agota solamente en la jornada electoral del 5 de junio. El artículo tercero constitucional antes de su reforma establecía con mucha claridad que la democracia es una forma de vida. Y la vida no se vive a momentos, sino de manera permanente. Consecuentemente, la democracia se tenía que ejercer a mañana, tarde y noche, en el hogar, en el centro de trabajo, en la escuela y obviamente en la sociedad y en la entidad o en la federación. Y cuando hablamos de democracia, surge precisamente esta figura de los candidatos independientes. Rescato este tema porque es algo que está muy de moda. Es muy, muy importante. Hoy, de hecho, una persona que pretende un puesto de elección popular realiza su registro ante las autoridades. Ya lo comentaba hace rato Alfredo Martínez de Aguilar, un asunto totalmente riesgoso porque primero no sabes el origen de los recursos económicos que lo van a soportar para llevar a cabo esta campaña. Segundo de ellos, el reunir el dos por ciento de las firmas de la lista nominal, digo, es una labor titánica. Esto también parece ser un tema entrampado. Son los candados que les ponen para que no puedan acceder. Personas de la sociedad que no milita en ningún partido político. Por eso te digo que es bueno que se haya dado esta figura. Sí, claro. Por supuesto. Es una válvula de escape. Sin embargo, los candados que le han puesto es para decirle, te lo pusimos. Si tú no lo logras, pues eso ya no es problema nuestro, ¿no? No es imposible, pero sí muy difícil. Muy difícil. ¿No? Y además partamos de nuestra realidad. No nos engañemos y no simulemos porque eso nos ha hecho mucho daño. Oaxaca no es Nuevo León. Claro. Para empezar. ¿No? Aquí no hay... La cuestión económica es muy exacta, ¿no? Totalmente. Ni el nivel educativo. Por supuesto. ¿Eh? No solo integral, sino escolar. Entonces, Oaxaca ha sido víctima como maniobra perversa de la propia federación, del propio gobierno del estado, del conflicto magisterial prefabricado desde el gobierno en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, en un conflicto magisterial que dura 36 años. Y que lamentablemente, al igual que con los dirigentes partidistas o de algunas organizaciones sociales, solo ha beneficiado a esos líderes. Y que por momentos la sociedad creyó en el magisterio. Claro. ¿Cómo creyó en el cambio? Sí. Sí, sí. Y entonces ahora están muy decepcionados. 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 Los maestros, ¿por qué? ¿Por qué aceptaron esta reforma y todas las... lo que le han venido imponiendo? Porque ya no tiene el respaldo total de la sociedad. Sobre todo las bases, ¿no? Y ahora vamos que... Los trabajadores, no los dirigentes. No, 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 no. Las bases. Siempre serán grandes beneficiarios. Pero vemos que algunos profesores incluso ya han hecho públicas sus aspiraciones políticas a través de uno de los partidos políticos que... Pues sí, los que están interesados en la política. Porque también conozco muchos maestros interesados en seguirse capacitando para formar mejores ciudadanos y ciudadanas. Entonces... El papel de estos trabajadores de la educación, de estos maestros, como candidatos de Morena, particularmente, va a golpear a el resultado electoral del PRD y con ello a la coalición PAN-PRD-PT. Le va a bajar votos. Le va a restar votos. Y eso va a facilitar como escenario muy posible el triunfo del PRI con Alejandro Mora. Y bueno, entonces, ¿qué esperamos los oaxaqueños desde 5 de junio, Paulina? ¿Qué esperamos? Ay, la verdad es que te pones a pensar realmente si... Para empezar, no puedes tener un candidato ciudadano. Estás... Tienes que votar por lo que los partidos te imponen. Así es. Porque ni siquiera hay un consenso real al interior de los partidos. Entonces, yo creo que va a haber... Yo creo... Va a haber ausencia de votantes ciudadanos. Bueno, que eso es lo que ha enmarcado prácticamente todos los procesos electorales, ¿no? Las últimas. Las últimas. Y el abstencionismo beneficia al PRI por su voto duro. Sí, los últimos procesos electorales después de cambios de partido. Porque si recordamos, cuando Fox fue candidato, fue una votación copiosa, ¿no? Cuando Gabino fue candidato, hubo una alta votación también. Sin embargo, las decepciones están orillando otra vez a la ausencia de votantes. Hay esa serie de factores. Son las que nos hacen presumir objetivamente que el PRI recuperará el poder. Independientemente de las versiones, ¿no? Y les que creo que hubiera con cualquier candidato. Así es. Así es. Y decía que además de las versiones en el sentido de que el actual gobierno está buscando impunidad por el saqueo, por escandaloso robo de dinero que está a la vista. Ahí está el sector salud, el propio sector educativo. Claro, por supuesto. Y la deuda pública que va a dejar. Que se disparó. Muchísimo. Y entonces, o sea, a lo mejor me va a decir, dame pruebas de que están desfalcando. Le digo, pues no, por lo menos que sean transparentes, a ver cuál rindan cuentas y podemos ver. Pero mientras no te rindan cuentas transparentes, mientras no sepas cómo están, pues se da la especulación. Y además. Y si no hay, y si no hay obras, discúlpame, si no hay obras, pues dices, hay malversación de fondos. Si Oaxaca fuera una empresa, ya no hubiéramos ido. No, hubiéramos quebrado, ya hubiéramos tronado y ya seríamos desempleados. Sí, porque ahí no habría la posibilidad de una deuda pública tan alta. Que pagamos los ciudadanos. Ningún gobierno en el mundo, por más eficaz, eficiente que sea, genera un solo peso, un dólar. Primero, porque no es su función. Segundo, porque no les interesa. Si se resuelven los problemas, acaba el negocio. Es más negocio bachear cuatro veces al año las calles de la ciudad que repavimentar para cuatro años. Máximo cuando las constructoras son de ellos mismos, ¿no? O de sus familiares, amigos, compadres. Ese es el gran problema. Por eso, la corrupción, la impunidad, son dos de los grandes problemas en México que permean todas las actividades y particularmente la política. A ver, mientras en Estados Unidos, cuando Nixon violó la constitución, se fue a su casa, los presidentes mexicanos han violado y violan la constitución todos los días y no hemos enviado a su casa a ninguno. A ninguno. Ese es el gran problema. Vamos a hacer una pausa auditorio. Esto es Espacio Ciudadano 205-63-00, la línea directa aquí en el estudio. Dice Alfredo Martínez de Aguilar. Nos regresamos. Volvemos. Volvemos.